José, chico, te voy a extrañar, esta es tu canción Cuando un amigo se va, se extraña Cuando un amigo se va, no se olvida La vida es como tiempo pasajero Nos vemos allá en el cielo Cuando un amigo se va, se extraña Cuando un amigo se va, no se olvida La vida es como tiempo pasajero Nos vemos allá en el cielo Pero sabes que, estoy aquí mi hermano Y voy a esperar ese día que nos podremos reunir de nuevo y vacilar Y acordarnos de todas las loceras que hacíamos Atentamente candito No me habías dicho como tú me decías Golía, dímelo Golía Te amo viejo Cuando un amigo se va, se extraña Cuando un amigo se va, no se olvida La vida es como tiempo pasajero Nos vemos allá en el cielo Cuando un amigo se va, se extraña Cuando un amigo se va, no se olvida La vida es como tiempo pasajero Nos vemos allá en el cielo La vida es como tiempo pasajero Y como, ya no fuiste sin decirle adiós Pero sabes que te llevo Y que te amo Y sé que te volveré a ver Voy a esperar tranquilo ese momento Porque sé que sé que se que va a llegar Cuando un amigo se va, se extraña Cuando un amigo se va, se extraña Cuando un amigo se va, no se olvida Cuando un amigo se va, no se olvida La vida es como tiempo pasajero Nos vemos allá en el cielo Cuando un amigo se va, se extraña Cuando un amigo se va, no se olvida La vida es como tiempo pasajero Nos vemos allá en el cielo Oh si, mi compañero, amigo, hermano De toda la vida Es duro aceptar que no te veré más Pero te doy tu espacio diciéndote Que te recordaré alegre y vacilando Desde que estamos en la cuna Que entiendo tu transformación Y que andas con la bombi plena junto a tu tío Que en los momentos difíciles estamos El uno para el otro Hermano, espérame como siempre Con los brazos abiertos En el momento de la reunión Te amo, José Nunca me olvidaré de ti En el momento de los tuyos Y recuerda que aquellos que te querían ver mal Hoy tú estás mejor que ellos En los estos eran dos, wey, cuidándonos Y de eso yo estoy seguro Hasta luego, amigo de la vida Atentamente, Rafi, el Rambli Reportándose desde Hartford con Ericko Aquí Cristóbal José, cabrón En verdad te llevo de hora Eres mi hermanito Es fuerte pa' mí Y pa' muchas personas Saber que te perdí Y en verdad donde quiera que estés con Dios Mi hermano Espero que estés bien Que nos peleas Tanto a mí Como a cualquier otro de nosotros Te escurillo, mi hermanito Te queremos Y estarás en nuestro corazón Toda la vida, loco Sí, aquí Mayrita Como me decía Siempre te recordaremos Papito, descansa Nos vemos allá en el cielo Oh, 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 oh Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video